Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Chiapas detuvieron en el municipio de Cintalapa a Héctor N. por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado cometido en agravio de una mujer de identidad reservada. El imputado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.